señores miren quién ha acabado de llegar a la casa a beberse su cafecito el crack en el mejor es el señor de esa torrentino y que lo que saludo señores mire porque hay gente que son locos yo digo la gente usa marihuana son locos no que es mentira que torrentino es medio mire ese es como se dice mi mente dice guau 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 nosotros somos pues dice gemelo mellizo yo tengo que ver con eso yo sé que una vela y una chulia a la novia de este muchacho porque ahora lo que pasa es que como apodo a mí me dicen monchi y ya le decimos obviamente también periodista comunicador su cuenta de redes sociales mollo sofía robamos la sofía conocedor amplio de la música de lo que es el rap y amplios conocimientos pues la vida nos dio solamente echar para adelante pero a mí se mocha le dice mo un día llegó la novia a la casa me confundió por él se me tiró encima en una chulia del diablo que puede aportar el monte de monchi le dale para allá coñazo y vamos a terminar esa vaina aquí yo vengo a tomar café no 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 mentira cada vez que viene aquí oye se me acaba el conflé me acaba se encuentra una comidita se la come entera y si no hay vaya de una vecina que seguido de la llena y le dice hay un conconcito por algo en grasa ese usted no sabe la historia de ese bien pero ciertamente para que la persona vea cómo la persona fluye yo vengo de vacunarme de centro ahí en supermercado nacional 27 de febrero centro cuesta nacional y quiero preguntarte a mi medio monosofía es preocupante porque ahí no había personas había como dos o tres personas que no pasaban de tres entonces yo entiendo yo no sé que tú piensas que el presidente tiene que hacer campaña de promoción para que las personas se vayan a vacunar porque yo creo que gozamos de una ventaja y es este centro vacunación porque lo que para ti que lo que le falta al gobierno que el pueblo no ha ido a vacunarse hay algo que nunca va a estar de más que es la información sea la información más con los medios tecnológicos que nosotros tenemos ahora todo está un clic justo recuerda que muchísimo antes de mí lo que la información si una gente se moría allá en casa al día en casa el carajo era un caballo que había que mandar el mensaje y le llegaba entonces yo creo que ha habido muy poca información acerca del gobierno en todo por un caso sencillo hoy yo me iba a vacunar hoy le diga guay será dijo mío yo me voy a vacunar hoy voy a ir temprano le voy a ser torentino me voy yo solo empecé a usar tornudar 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 por saber que nosotros somos alérgicos yo le escribí en la tarde a vacuna tele escribía a salud pública una persona con con el tornudo no de gripe no tornudo que puede irse a vacunar no no me ha respondido en las redes sociales entonces hay poca comunicación la otra es la otra es que yo fui a zambil en estos días a pagar el teléfono y todo eso y duré mucho en zambil porque se me perdió la 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 tarjeta para sacar el dinero y tuve que ir al banco y hacer una pila tú sabes la gente preguntándome que torentino al fin y al cabo duré más de dos horas en zambil fue pagar el teléfono me fui yo me quería vacunar adivina que en zambil vacuna entonces tú me dirás a no pero mon pero eso tanto las redes pero también que te cuesta a ti poner una gente en la puerta que diga vacunate que aunque tú no vayas eso tú lo veas y tú dices aquí tampoco sé creo que a pesar de que las personas no no se quieren vacunar porque tienen miedo creo que también hay poca información por la información tanto digital física hasta el novario tuvo poner una cosa una 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 guagua de vacuna entonces tenemos que vacunar no sea tenemos que vacunar no tenemos que ser incentivar a los demás hacerlo porque creo creo que la sinceridad de que las autoridades deberían ayudarnos con eso así es pero eso es una creo que es una declaración importante para el señor presidente de la república porque hoy a él fue a sacar un dinero y se entera de que ahí están vacunando usted dirá para un centro de vacunación a través de las redes sociales bueno que hay gente que viene en los campos hay gente que no tiene una guaguita anunciadora que jode mucho con la energía eléctrica que aquí aquí estamos en santo domingo norte esto es villamella y yo me entero que aquí no hay luz entonces hay una maldita guaguita del diablo que había anunciado que paguen la luz para no cortarla pues el gobierno dominicano ya que lo felicitamos por el esfuerzo que hace pues monosofía debería entonces buscar estos carros estas guaguitas anunciadoras en pleno inmediato sería eso todo el pleno inmediato un empleo inmediato hasta un motorista toman un motorista cuando tú vas a sacar un motorista le ponen una bocina detrás y salga por todos los barrios que se está vacunando eso casi a balaguer si nosotros de lo que que allí no hay empleo a la gran habitación no puede que iba nadie a los trabajadores el empleo así que ya ustedes saben síguenos en sus redes sociales arroba morlos sofía y él sube anécdotas sube en reflexiones y que a la vez incentivarle a cada uno de los jóvenes de que la unión familiar es lo mejor y que lo más el programa junto debe haber y pronto estaremos haciendo pues el programa junto bendiciones